Música Voy a pasar, voy a pasar Música Música El final, se acerca ya Lo esperaré, será que Ya ves, lo siento así Pero bien, sinceramente Vivir, ay, me siga Si como se, la romperás Umero, si me salta Y a mi madre Amarada Vivir, ay, me siga Vivir, ay, me siga Y a mi, 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 me siga ¡Gracias!